Si usted no puede o no está interesado en dar esta cuota, pues aquí está el tutorial de cómo obtener tus calificaciones sin pagar. ¿Cómo estás Juan? Buenos días. ¿Qué tal José? Buenos días, un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este miércoles 12 de julio de 2023. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿a ti cómo te va? Esa es la pregunta. Pues a mí siempre me va bien. A veces me va mejor, pero o sea, todo se acostumbra a uno. Oye, Juan, el día de ayer estábamos hablando, la gente dice sobre que pues hay algunos directores de escuela y también algunos profesores en unas escuelas primarias. Pues estamos a términos del ciclo escolar que están poniendo pues estas cuotas voluntarias para poder entregar los documentos a los niños, a los estudiantes, a los pares de familias. Les dicen, oye, paga la cuota voluntaria de 700 pesos que no es tan voluntaria para que yo te pueda entregar los documentos. La Secretaría de Educación, Pública y Cultura pues ya dijo, hey, esto no se vale y está abriendo un link. Así es. Un link para que usted tenga los documentos totalmente gratuitos y Juan de Ávila el día de hoy nos va a enseñar. Así es. A partir del tema de ayer, pues me puse a investigar cómo le pueden hacer. Hay dos documentos que con los cuales algunas autoridades escolares, de manera pues incorrecta, están presionando a los padres de alumnos con ese tema. Si no me das la cuota voluntaria, que ahorita dijiste son 700, pero en algunos casos son 1200, o sea, es como se les da su gana. Son dos documentos. Uno es el acta de nacimiento. Esa no se preocupe porque la puede descargar en la página de las actas de nacimiento o en cualquier kiosco del palacio de gobierno o todas esas actas ya son actas originales y vienen certificadas. Pero lo que muchas personas no saben cómo se hace es descargar las boletas de calificaciones y esas se hacen directamente en el portal de la CEP. Ahorita me voy a meter en vivo y si me permites, es más, podemos hacer una prueba. Lo que necesito es en la CURP de un estudiante y la clave del centro de trabajo, o sea, de la escuela a la que acude, porque aquí estoy ya en la página, pero pues no tengo la CURP ni la clave de un niño que esté estudiando, pero si alguien nos manda un WhatsApp, ¿a qué número? Al 6671-6040-69, pues aquí usted páseme la CURP de su hijo de estudiante y aquí hacemos el ejercicio sin ningún problema, ¿no? Sí, lo hacemos totalmente en vivo y sin costo. Ahora, ¿qué pasa con las personas que nos están escuchando que dicen, oye Juan, pero pues yo no tengo una compu o una impresora? Bueno, pues muy sencillo, puede ir a cualquier cibercafé o a una papelería en donde le van a cobrar, pues no sé, ahí sí entre 50 o 60 pesos y ya va a poder imprimir esta boleta de calificaciones. Un dato perturbador, vamos a pensar que a los alumnos les cobran nada más 300 pesos de cuota voluntaria, que tú y yo sabemos que en muchísimos casos es más. ¿Cuántos alumnos y alumnas crees que hubo en el ciclo escolar 2022-2023? ¿Cuántos? 24 millones 109 mil 222, según la página de la CEPA. Ajá. Entonces, multiplíquele usted por 300 pesitos la cantidad de lana que que están este manoteando malos directores y malas directoras. Insisto, debe de haber unos que son maravillosos y que ponen de más y que son ejemplos, pero hay otros que no. Entonces, si alguien que nos está haciendo el favor de escuchar, tiene el curb de un niño, yo aquí. Aquí hacemos el ejercicio. Aquí hacemos el ejercicio en vivo. Así rapidito. Sí, o si no traen tiempo, les dejo mi WhatsApp. Esto es importante. Si tienen alguna complicación, me pueden mandar un WhatsApp a mí, les envío el link de la página y las instrucciones. Es muy, muy sencillo. Este video va a estar más tarde en YouTube con un tutorial completo. Aquí, pues, no nos alcanza el tiempo para tanto. Mi WhatsApp es 6677967719. Les repito, entren a la página de la CEPA. Si se las deletreo, también va a estar medio complicado, pero sí, se orilla a la orilla para no chocar. Ahí les va. A ver. Es siged.cep.gob.mx. Entonces, está medio complicado. Mejor, mejor, este, mándeme un WhatsApp. Yo con mucho gusto le mando el link. Sí. Solamente tiene que poner el curb del alumno, le pica en el botón azul que dice buscar y ya le va a aparecer más campos para que pueda, pueda poner esta información que es él, es la curb y la clave del centro de trabajo, que es la escuela. Y eso es todo lo que usted necesita. Según el calendario de la CEP, la entrega de boletas en los planteles educativos será desde el viernes 14 al martes 18 de julio. Entonces, esas son las fechas que dice la CEP, que es cuando van a entregarle las boletas. Si usted no puede o no está interesado en dar esta cuota, pues, aquí está el tutorial de cómo obtener tus calificaciones sin pagarla. Tú se los haces. Sí, sí, sí. Con mucho gusto. Entonces, que te manden a ti una curb, la curb del alumno, por si la persona se le complica, ¿sabes qué, Juan? No la entendí. La verdad, no soy bueno en estos temas de la tecnología. Tú puedes hacerlo. Sí, con muchísimo gusto. Nada más que te manden un WhatsApp. Sí, con un WhatsApp. Con eso me mandan la información al 6677-9677-19 y yo con mucho gusto les ayudo. Muy bien, pues, ahí está. Y de manera gratuita. Yo no les voy a cobrar ni un peso. Sí, sí, no salgas que vas a cobrar 20 pesos por... No, 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 no. Aquí ya están hablando. Dicen, hola, Juan, buen día. Agradecería los pasos para seguir, para imprimir el certificado. Bueno, Sheila, buenos días. Si tuvieras el curb, lo hago ahorita en vivo porque nos queda poquitito, poquitito tiempo. El curb del alumno y la clave del centro de trabajo. Dice que está escribiendo. Vamos a ver si alcanzamos. Y si no, ahorita yo me pongo en contacto con ella. Aquí alguien más ya dice, buenos días. Dice, buen día. No, en la clave del centro de trabajo es la clave del alumno. Bueno, le agradezco la corrección, pero pues aquí dice que pongamos la clave del alumno. Pero bueno, el hecho es ese. De alguna manera yo los puedo orientar para que no tengan que pagar ninguna cuota voluntaria a nadie para obtener su boleta de calificaciones. Es un miércoles de tecnología con asistencia pública. Nos dicen, qué bueno que mis padres de familia no escuchan el noticiero. Así los obligo a que paguen. No sé si se está burlando aquí un director de escuela. Qué director tan gacho. Debería poner el noticiero ahí en su escuela. Nos dicen, quiero comprar un iPhone, Juan. Juan. Ah, pues qué buena onda. Vaya a. Quisiera que Juan me diera una tienda en Culiacán de iPhones. Pues ahí está la tienda de Mac Store o Apple Store, que no son, no son tiendas propias de Apple. Son premium resellers. Puede ir a cualquier tienda departamental donde a lo mejor se lo pueden dar hasta a mes sin intereses o de plano con operadora telefónica. Lo que sí es que compre un iPhone de 128 gigas o de 256. No compre el de menos gigas porque los iPhone con la cantidad de memoria que vienen es con la cantidad de memoria que se quedan. No hay manera de expandir la memoria. Entonces, le recomiendo que si va a hacer ese gasto, lo haga por un iPhone de mayor capacidad. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti, José, al público que nos hace favor de escucharnos y ya sabe, no se deje que le cobren por las calificaciones. Muy bien. Tenemos que ir a un corte comercial. Y regresando.